Nuestra fidelidad a Dios siempre debe ser primero. ¿Qué hacer cuando la ley o el gobierno contradicen directamente la ley de Dios? Nosotros somos responsables ante una autoridad mayor. En el antiguo testamento leemos que Daniel desafió el decreto de rey que prohibía a la gente orar a otro Dios que no fuera él. Daniel 6 del 1 del 28 Daniel sabía que a Dios había dicho que solo lo adoraran a él, así que obvió la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Como recordarás, Daniel fue echado al foso de los leones, pero Dios preservó su vida cerrando la boca de las bestias. En el Nuevo Testamento, cuando el sumo sacerdote les ordenó que no hablaran en el nombre de Jesús, Pedro respondió, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Hechos 5.29 En tiempos más recientes, los cristianos que viven en países comunistas o musulmanes, continúan hablando de Cristo y repartiendo Biblias a pesar de las leyes que los prohíbe. Gracias. Gracias. Gracias.